¡Ok! ¡Hola, Duc! ¡Sí! ¡Hola, señora Dionisia! Es hermoso dar Y para todos los hijos, a mí ¡Hola! ¡Hola, Duc! ¡Duc y yo, que te nos va siempre! ¡Sabor! Y ahora sí, buenas noches Queridas, queridas Queridas, queridas Queridas, queridas Y tú me te molestes Tú me te molestes Tú me te molestes Ahora sí Ahora sí Vamos a cantar, dice Gracias, mi amor Tú me te molestes Tú me te molestes Ahora sí Ahora sí viendo que te molestes Sí, estás Y tú me te molestes Tú me te molestes Tú me te molestes Ay, Santa Cíquele Álvaro, sí Y ahora vamos a gastar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a ser! ¡Ya ahora! ¡Abecilo! ¡Abecilo! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! Ese vasito, vasito, vasito ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Saltando, chica, chica La chica es cartera Cintura, chica, cintura ¿Dónde está la gente más alegre? Saltando, saltando ¡Saltando, que salga! ¡Sí, sí! Saltando, saltando ¡Saltando, que salga! ¡Buen pase! ¡Buen pase, señores! Para la familia, chica La chica es mamá Para la mamita de toca, la chica ¡Ajú, chica! ¡Salt, shot! ¡Buen pase! ¡Salt, shot! ¡Ay, llena! ¡Salt, shot! ¡Buen pase! ¡Y ahora sí! ¡Vuelve para aquí! ¡Vuelve para allá! ¡Vuelve para aquí! ¡Vuelve para allá! 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 Salsa 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 Tu Quilón Caray Hola, hola, hola Hola, hola Buenas noches Gisela Ahora si Muy buenas noches Lindo público, ¿cómo están? Ahí disgustando La rica cena Buen provecho, señores Estoy un poquito resfriada Es que anoche Dormí sin piama Ay, ay, ay Caray, ¿por qué será provecho? Espero recuperarme ya pronto Saludos Para la familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? La familia Quispe ¿Qué pasó? Allí recién Están calentando Poco a poquito Ok Quiero saludar de manera especial Para los grandes amigos de Yugna Producciones Chévere Tobías ¿Por qué sigues tomando? Para ustedes, salud Muchos tomas Pánchale, ahí está Ahí está Tobías Claro que sí Está detrás del camarógrafo Queremos agradecer De todo corazón Señor Miguel Saludos para todos los amigos De Perú Nuestros amigos de Chile Y Quique Nuestros amigos de los Yungas Un abrazo para todos ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chumón! ¡Muévete así! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Vamos! ¡A gozar! Se ha dicho ¡No soy de piedra! ¡No soy de hierro! Tú y yo ¡Alema Gitana! ¡Alema Gitana! ¡ 1965 Raja ¡Muévete así! ¡Alema Gitana Son Fortnite! ¡De un lado! ¡Para el otro! ¡De un lado! ¡Para el otro! ¡Papro! ¡Papro para adelante! 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 ¡Y ahora vamos a andar! ¿Qué te está acerchándolo? Por qué me tratas más ¿Qué daño te hice Si nunca te pague Todo lo que hice Por mí, por mí, por mí ¿Qué daño te hice Porque tú me tratas más No soy de fiestas, no soy de hielo, detrás del sol No soy de fiestas, no soy de hielo, porque tú te hagas llorar ¡Vuelve así! En las puertas, en las palas estuve contigo Ahora, ahora me desprecian Tú y yo, alma gitana, alma gitana, alma gitana, alma gitana, alma gitana son collas De un lado, para el otro, de un lado, para el otro, batiendo la arena, brazito para atrás Batiendo la arena, brazito para atrás, batiendo la arena, brazito para atrás ¡Vuelve! ¡No ahora! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te hagas mal? ¿Qué daño te hice? Si nunca te acercas ¿Qué te hagas mal? Si nunca te acercas No soy de piedra, no soy de hielo No soy de piedra, no soy de hielo Y tú me hagas llorar No soy de piedra, no soy de hielo No soy de piedra, no soy de hielo No soy de hielo No soy de piedra, no soy de hielo No soy de piedra, no soy de hielo No soy de piedra, no soy de hielo No soy de hielo, 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 no soy de hielo Tú y yo, bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando